A mí hay un montón de expresiones artísticas o no artísticas, audiovisuales, que me apasionan porque transmiten muchas cosas y lo que trato de hacer es compartirlas. No quiero que se queden solamente de mí, me interesa que me enriquezcan, pero también me interesa retransmitir ese enriquecimiento. Yo la época de mi vida en que vi más películas, que veía entre 500 y 600 películas por año, o sea, un promedio de casi dos por día, fue entre los 15 y 22 años. En la primera época del video, estamos hablando de años 85, 86, por ahí, que más o menos coincide con el comienzo de la democracia, más o menos coincide, la primera época del VHS. Se había vuelto un negocio con posibilidades. A mí me gustaba mucho el cine y era una manera de proseguir lo que yo estaba haciendo ya como crítico en aquella época, porque yo empecé a hacer crítica cinematográfica con cierta regularidad por el año 82, 83. En cierto modo, puedo ser empresario. Lo que estoy seguro que no soy es comerciante, que es una cosa distinta. Siempre fui bastante bueno para emprender, bueno, creo yo, para emprender cosas, bastante malo para terminarlas y bastante horrible para que esas cosas den un rédito económico. El contrato dice, impuestos incluidos. ¿Está bien? Sí, 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 está bien. ¿Imprimí lo que haces? No me acuerdo, papi, es que qué te diga. La verdad que te juro que me ha mal. Es una demencia. Yo diría que ser uruguayo es ecléctico, muy ecléctico, por suerte, muy bien intencionado, muy acotado, tiene un problema enorme de mercado o de falta de mercado. Tiene una virtud enorme que es la gente que lo hace en general, en general es gente. Alguna con mucho talento, otra con un poco menos, pues también con talento. Y casi todos, como decirte, todos, gente muy bien intencionada. Con continuidad en el tiempo y hasta en su estética o hasta en sus procedimientos, como para formar algo parecido a una industria, es a partir del 2001. Se estrenan casi simultáneamente con dos semanas de diferencia en la puta vida de 25 watts. Que son dos películas muy distintas y que tienen una enorme repercusión en espacios totalmente distintos. Para un país de 3 millones de habitantes nos ha ido, te diría que muy bien, en festivales e incluso hemos estrenado varias, hablo como uruguayo, como es estrenado, algunas películas se han estrenado en muchos países del mundo. Lo que no ha ocurrido, y no sé si algún día ocurrirá, es que eso se traduzca en un reto económico. Eso es otra cosa. Lo mejor es de acuerdo a las circunstancias, a la época, al momento. Lo que hay son películas que han marcado jalones, que han sido importantes para la evolución posterior. A partir de Whisky, es como que se reafirma la presencia del Uruguay en ciertos ámbitos internacionales. festivales y mercados, curiosamente con una película que no hablaba precisamente muy bien del Uruguay, ¿no? Tú puedes sacar un provecho espiritual, histórico, artístico, que tú quieras, de cualquier película. De cualquier película. Hasta de la más rutinaria, hasta de la más ordinaria, hasta de la menos interesante, a priori. De cualquiera. En la medida que tengas el background, o el contexto, o a un disparador que te permita, bueno, a partir de aquí, llevo a otras cosas. En el fondo, en el fondo, creo que no hay buenas y malas películas. Hay buenos y malos espectadores. Y yo creo ser un muy buen espectador. Y me interesa que los demás también sean buenos espectadores. Gracias. 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 Gracias.